Tira el penal perfecto. Hola Fiferos, bienvenidos a un tutorial más de zona de entrenamiento y vamos a ver cómo cobrar penales. Fíjense, pégale ahí, justo, justo al ladito del portero, arriba, no importa la fuerza, y ahí coloquen el balón. Aquí no le di tan bien, la verdad. Corro con fortuna, pero es muy poco probable que los porteros lleguen ahí. Chéquense aquí otra vez, vean cómo le pega. Es ahí, justo pegadito al portero, en la parte de arriba, un poquito lateral, ladeado. Péguenle ahí y van a ver que sus penales van a verse muy, muy, muy fáciles de anotar y aunque la tienen los porteros a donde van a tirar, no la van a agarrar. Pero bueno, no se preocupen porque también hay una técnica para este tipo de penales, pero siempre van a sorprender a sus rivales tirándolos de esta forma como Shkali, Shkali este jugadorazo. Pues bien, espero que les haya gustado este tutorial. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y recuérdalo, pegándolo en los penales hasta arriba, ¡Va la vida!